Historias paranormales e inexplicables Paranormal Diana Persor comentó Mi papá, un día me sentía tan mal de las muelas que nada me quitaba el dolor. Me fui a su cuarto, me acosté en su cama y me dormí. Entonces sentí que alguien se sentó y acarició mi cabeza. Al abrir los ojos no había nadie. Y yo solo dije, gracias papá por venir. Blanca Estela comentó Sí, mi suegro. Siempre fue una gran persona conmigo. Barb Rodríguez comentó Bueno, la primera vez me ocurrió a los seis años. Vi morir a mi abuela. Yo fui la última persona a quien ella miró. Y tengo muy presente su imagen. Y es de una tristeza muy grande en sus ojos. Al día siguiente la soñé. Yo estaba en un jardín hermoso y la escuchaba gritarme. Pero no la veía de repente. La miraba salir de la tierra, pero su color era verde morado. Y me decía, ven. Y yo me asusté. Y ella alzaba su mano para agarrarme. Y corrí. Y ella me prometió que vendría pronto por mí. Eso fue en 1988. Y en diciembre me dio COVID. Junto a unos vecinos, los cuales me conocen desde que nací. Uno de ellos falleció por este padecimiento. Y a él también lo soñé, pero estaba totalmente vestido de blanco. Un blanco muy luminoso. Y movía su camioneta y yo también me dirigía al auto. En un momento su camioneta ya estaba afuera del estacionamiento. Y se regresaba. Y me saludaba y me decía. Si quieres estaciónate de este lado. Yo ya no voy a usar este lugar. Yo ya me voy de aquí. Y comencé a reaccionar en mi sueño. Que él había fallecido. Y me dio miedo. Pero él se veía feliz con este aspecto. De cuando vamos de vacaciones. Y se retiraba diciéndome con su mano. Adiós. Solo eso me ha ocurrido en cuestión de despedidas. Ruth Anna comentó. Sí, no era directo. Fue mi ex cuñado, que en paz descanse. Me avisó que había una caja o un contenedor redondo. Donde venden las galletas ricas de mantequilla. Pero que estaba escondido en su cuarto dicho contenedor. Con mucho dinero. Y me pidió que se lo dijera a su mamá. Antes que su ex fuera por él. Pero cuando avisé, ya se lo había llevado la ex mujer. Me dijo mi ex suegra. Que encontró en el cuarto de él ese contenedor abierto y sin nada.